La estrella que me alumbraba, la estrella que a mi me llama Ya la luz se me apagó Me dejó a medio camino, me ha dejado sin destino, me ha dejado sin amor Quiero soñarme perdida, quiero estar siempre dormida y nunca más despertar ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no lo puedo olvidar? Si porque me ven cantando, piensan que yo estoy gozando, piensan que ya soy feliz Más no saben que cantando, mi corazón va llorando, porque mi estrella perdí Quiero soñarme perdida, quiero estar siempre dormida y nunca más despertar ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no la puedo olvidar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? ¿Qué voy a hacer en la vida si va sangrando mi herida y no me puedo curar? Gracias.